Gigi, Gigi, vengo a los puertamos y que te lo ves que no me apago Te di la mano y tú tranquilo bebiéndome un trago No es que la niña se te meto mano, yo me la dejo de tu palo Ok, 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 oye, oye, entonces dime Me estoy bebiendo un trago y tu doco por pedirme Tú vienes pa' Cali, ya no me paras, como tu arete Tira mi amigo, un loco de quien caliza Ojalá, yo liso, no te tripeamos, pero tú no saco jugo, palomo, te estoy ganando Te voy a decir una vaina, porque dice que tú tienes rambo Tú puedes venir y que es que tú eres rambo Tú eres tan quijaú, que le damos la quijaú a una mata y canto los mangos Ok, loco, el diablo, el tipo, está tú y tú El tipo cree que dice que la vaina sea pa' yú Oye, que lo que no lo hablo en inglés, hago a yú Y pa' tu gente, pa' la nariz, con un hecho tonto Sí, 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 él me dijo, dique que uque, yo dique que jago a yú Que uque patatín, dique que jago a yú Uno puede venir con jabón y con champú, pero yo no sabría que el Ema, mira, fuck you Así que no tomó en tú, váyese de ahí, se dice que así, mamá fue vos omaylín Así que váyese de ahí, tú no tienes rima Una bulla se quiere que se apete la tarima Yo digo, palomo, a ver, te va a tirar Oye, que lo que es palomo, tú no te matao Déjame improvisar que yo no es un bocado Viste que lo que es palomo, sí, tú y apresado Y tú vienes con tu tensa, con tu flota, te tocao Oh, con mis flota, te tocao Yo prefiero mis flota, te tocao Él me dijo que tú no habías más un rao Pero es que en uno solo está cogoteado Así que los demás son mi hermano lao Que tienen un papel, eres un mamá huevado Quisén que lo que es palomo, yo estoy sobranqueado Quieres que te lleven para allá y las manecas en el río jugado ¿Qué haces eso? Porque yo te doy un baño y tú estás preso Cuídense que lo que es palomo, tú no eres paraazo Soy el veganito, lo que es palomo, veganito, ras Es verdad, es verdad, es verdad Tú no puedes venir y que es ras Aunque es patatín, tú puedes seguir hacer ras Pero recuerda que yo te doy un baño de agua y yo hago ras Y tú amaneces abarrao con J y ras Tienes que entender que todo eso es rara rana Oye, yo sé que tú eres una rana Tú puedes venir hoy y mañana Pero recuerda que nunca la para, tú le ganas ¡Cuál es el otro!